8 de la mañana con 30 moritos, la temperatura es a 21 grados centígrados, ay, de una vez le decimos a la raza que no hay boletos para liar en la madre, ya no, ya no hay, ya no hable, ya no hable, por favor. Allá, la unidad móvil es la que podrá regalarles algunos boletos. Tenemos parte serie en el programa, mi estimado Marcelo Torres, candidato a diputado federal por parte del Partido Nacional, se cuenta con nosotros, ¿cómo van, Marcelo? Mi estimado Batman, muy buenos días, muy buenos días a todos los auditores y sobre todo estar aquí en Ciudad Gótica, muy contento, fíjate que ha sido una campaña muy dinámica, muy alegre, una gran aceptación que hemos tenido precisamente con la gente, dentro de los recorridos tenemos aproximadamente 400, un poco más de 400 visitas diarias. Y realmente pues muy contentos, la gente muy entusiasmada, sobre todo en la propuesta de lo que representa Josefina Vázquez Monta, la ven como una excelente opción, por supuesto con tu servidor, una gran aceptación y un gran rechazo hacia el tema de la deuda, hacia el tema de la administración municipal, hacia el tema Moreira, que realmente hay un gran asquío por parte de los ciudadanos. Y bueno, sumándose, haciendo sus compromisos del próximo 1 de julio, ir a votar con libertad y hacerlo por los candidatos del Partido de Acción Nacional. Oye, mi estimado Marcelo, después del debate, después de lo que pasó en el debate que todos vimos, y ya dejando un poco a lo que fue la de Karen Paz, qué barbaridad, ¿cómo sentiste tú, hubo algún cambio en tu campaña, o fue la misma, o sentiste alguna respuesta positiva o negativa después del debate? Fíjate que sí, definitivamente vieron a una Josefina realmente fuerte, independientemente de lo que algunos medios nacionales han manejado, pues la ciudadanía tiene la percepción y finalmente ellos son los que tienen la última palabra, y ven a una Josefina muy fuerte, una Josefina muy entrona, y así es como va a ser su administración, una mujer realmente, pues como lo dicen, con falda pero con muchos pantalones. Eso, que ni qué, la verdad es que, pues el debate le dejó muchas cosas claras a mucha raza que estuvo ahí presente, y sobre todo en las redes sociales, ¿no? ¿Cómo te va las redes sociales, Marcelo? Bien, excelentemente bien, pues cada vez nuestro número de seguidores, tanto en Twitter como en Facebook, se va incrementando de una manera muy considerable, una buena participación, tú sabes que siempre hay los típicos que andan ahí, pero bueno, es parte de la historia, pero realmente pues ha sido muy positivo toda esta campaña, llevamos poquito más de la mitad, y bueno, pues el triunfo ya lo tenemos de alguna manera amarrado, ahora hay que cuidarlo, hay que seguirlo acrecentando, y sobre todo, te insisto, pues estar muy cerca de la gente, y pues bueno, dando la simpatía a todos ellos y la confianza sobre todo. Hablando de mujeres, de lo que viene siendo tu distrito, hay mujeres obviamente jóvenes, ¿no? Que podemos decir mujeres entre 25 o 30 años, ¿qué es lo que tienes como propuesta para esas mujeres jóvenes? Bueno, mira, definitivamente el tema de la oportunidad de empleo, el tema de la igualdad, por supuesto, el tema de la educación, porque muchas de ellas ya son madres, y por supuesto que están muy abocadas al tema de la educación de sus hijos, pero ahí es donde hacemos igualmente un exhorto a los maestros, que por cierto, muchas felicidades por su día el día de ayer, y bueno, que todos hagamos un esfuerzo para construir un mejor México. ¿Y para los maestros alguna propuesta? Bueno, los maestros obviamente que cada vez se puedan capacitar más, el sistema educativo es un sistema que lo debemos de actualizar, lo debemos de modernizar, a través por supuesto de las pruebas que se tienen que estar haciendo, tiene que haber una capacitación constante, para que puedan estar en posibilidades de prestarle pues una mejor atención y educación, por supuesto, a nuestros hijos, que son el futuro, y el futuro inmediato de México, ¿eh? Que por cierto, los maestros cada vez parecen más ingenieros civiles, se aventan unos puentes, ¿eh? ¡Qué horroridad! ¡Oye, me llegaron a una clase! Nos acabamos de aventar un puente, bueno, ellos, ¿verdad? Un puente sote de dos días, nosotros obviamente no descansamos, es una campaña de 24 horas, pero, pues bueno, la verdad es que hay que echarle muchísimas ganas para que México salga adelante, pues tenemos la necesidad, pues de tener una economía altamente competitiva, basada en la calidad de su capital humano, por supuesto, tener acceso a la educación y a la formalidad laboral, y ahí es donde tenemos que realmente, pues ahora sí, como se dice vulgarmente, clavar el cuerno, mi estimado Batman. Eso que ni qué, ¿no? Porque la verdad es que mucha raza le echa mucho la bronca que los políticos, qué es lo que lo otro, pero también es calidad humana, ¿no? Definitivamente, yo creo que es el futuro, que realmente está en nuestras manos, es cuestión de que tomamos la decisión, ahora sí, de unirnos y dar ese paso hacia adelante, y, pues que poner a México realmente a la vanguardia, que México esté en el lugar que le corresponda. Eso que ni qué, Marcelo, ¿qué planes hay para el día de hoy en la campaña? Mira, hoy tenemos un recorrido por la Colonia Prolongación Los Ángeles, posteriormente tenemos al mediodía un volanteo en Abastos y Ávila Camacho, y posteriormente en la tarde tenemos un recorrido en la Colonia Ciudad de Naces. Andarán pues en friegues, ¿no? Todos los fines de semana. Sí, todo el día son recorridos, son volanteos, son reuniones privadas con distintos grupos, con jóvenes, con mujeres, con madres de familia, empresarios, absolutamente con todo. Bueno, mañana apoyando a los artistas, ¿dónde verás el juego? Pues, mira, ahora sí que donde nos agarre la noche, mi estimado. La verdad es que no tenemos plan para el juego, porque estamos muy concentrados en el tema de la campaña, y bueno, seguramente habrá oportunidad de verlo, aunque sea un rato por ahí ya, no sé si el segundo tiempo, pero, pues bueno, así ha sido toda esta campaña, te insisto, y sobre todo haciendo las cosas con mucha responsabilidad. Y, por supuesto, esperando el triunfo mañana en Santos, esperemos que nos saquemos esa espinita, de la final de la, de Conca Champions, y podamos realmente ganarle a Monterrey, tanto en Monterrey, por supuesto, aquí en Torreo el próximo domingo. Pues ya, aunque sea aquí, ¿no? Los últimos tres minutos, vea, que gane, por ejemplo, si ya la rasa. Pero qué emocionante, ¿no? Qué emocionante, vivimos el domingo pasado, este, realmente todos andamos mediafónicos, ahí tanta gritadera, fue una gran emoción, y así es como vamos a ganar precisamente esta elección, así la va a ganar Josefina Vázquez Mota el próximo primero. Julio, vas a ver, va a ser un final muy emocionante, pero, por supuesto, pues nos vamos a alzar con el triunfo. Ojalá, si sea mi estimado Marcello. Así va a ser mi estimado Batman. Cuídate, Marcello, ¿cuándo regresas por acá para este cierre de Ciudad de México? Pues ahora sigue cuando tú me invites, mi estimado Batman. ¿Qué te parece si nos vemos por aquí el lunes, después de ver que todas las razas están desahuciadas y ganaron o perdieron? Ya, es un compromiso. Como sea, desahuciados o van a estar. De todos modos, ganados o perdidos. No, vamos a ganar, vamos a ganar nuestro cuarto campeonato. Eso que ni qué es, eso es tener la fe ciega. Y mucho optimismo, sobre todo mi Batman. Eso que ni qué es. Marcelo Torres, candidato, diputado, por parte de Acción Nacional. ¿Algún más que se agregaron, Marcelo? Pues bueno, saludar a toda la gente y reiterarles precisamente pidiéndoles su confianza. Su confianza es mi compromiso y pidiéndoles precisamente que el próximo primero o julio vayamos a votar con libertad y lo hagamos por los candidatos del Partido de Acción Nacional. Ya está, Marcelo, gracias. Fíjense, gracias, muy buenos días. Yo voy a la música y regreso con el patrocinio de Ipiranga en un momentito, en un versus. En buenos días, ciudad de Vaticano. Gracias. 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 Gracias.